Así hacen cuando los dos grupos están de acuerdo, miren, forman una X En el cielo, miren Formaron una X La encontré en el... Esto lo hacen cuando ya están los dos grupos están de acuerdo Miren Uno se va, ya pues, se ven Y el otro va por acá Pero se quieren meter en la tercera dimensión No es que quieran subir a la quinta Porque acá hay vida Acá es donde hay vida Allá no tienen vida porque no son Como los que no pueden gozar Si no, ¿para qué estuvieran gozando del cielo y quieren disfrutar de la tierra? Y quieren destruir la tierra O quieren destruir los habitantes Y el otro es ese Y el otro se desvaneció Y ahí hay otro, miren A otro más Este va por acá Y el otro va por acá, miren Miren como surca Vamos a verlo, veo Sin aumento Miren, miren como va Miren por allá Vamos a poner el aumento Este día está chiquito Este día está más lejos Este para acá está más cerca Este viaja por acá Y lo bajan a la tierra No encuentro el video que habla de esto Caramba Es un hombre que sobrevivió a un tiempo donde su familia hablaba otro idioma Unas palabras que no entendía Y era Tenía un hijo Y es como que hubieran recreado mi vida ya Porque tuvo un accidente su hijo De fiebre Y lo llevó al hospital Igual que yo lo llevé a Luis Arturo Cuando tuvo una gripe Que la abuela le dio un medicamento demasiado fuerte para él Y estaba rojo, rojo Y lo llevé a emergencia Y ahí lo estabilizaron Pero en la misma condición O sea, la película Habla sobre eso ya Y después En el trabajo El idioma que hablaba la mujer También lo tenía en el trabajo Y se sentía confundido Pero al final Dijo que era para Un hombre que sobrevivió En un mundo que había cambiado Eso es lo que habla El contenido de la película Pero Es que no me acuerdo el nombre Pero yo lo voy a tratar de ubicar Si lo voy a encontrar Tengo que encontrar Miren cómo bajan Y yo veo la película Pero cómo transmitirlo, ¿no? Es algo pero rarísimo esto, ¿no? Que han traído los de arriba Y está bajando La otra vez apareció El día Es que está saliendo Parece que salen Miren cómo da la vuelta Miren Miren una vuelta que da Esto es increíble Wow Oh, esa vuelta es extraña Wow Miren la vuelta que ha dado Ninguna nave puede hacer eso Ninguna Ninguna nave puede hacer eso Ninguna Este video vale oro Miren cómo va Ha descendido ahí Miren cómo baja Cómo va Qué nave puede hacer eso Esto es raro Wow No puede hacer eso Ninguna nave Que se conozca Esto es rarísimo Miren Miren cómo ha hecho Sigue avanzando Creo que voy a subirlo por YouTube Porque ya vamos Más por cinco minutos Aunque sí Con dos minutos más Es bien raro La curva que ha hecho Miren Es rarísimo Esto Esto es súper avanzado Ya se desvaneció La nave también Ya se perdió Por ahí Bueno Yo le subo el video Ya Es raro Bueno Voy a reducirla A ver Para que ustedes Lo puedan ver Estamos acá Ya Este 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 que calle Es Ah Espérenme un momento Voy a ubicar la calle No está acá Pero yo le voy a ubicar Yo le ubico la calle Ya no van Como siete minutos ya Quiero cortar Comunico No Gracias por ver el video.